Hola a todos, soy Luzi, este video es una nueva versión de mi reciente receta de carne, esta es simplificada y espero que les guste. Y comencemos, en la temperatura de alta temperatura en el horno, en una pana profunda, voy a mezclar 1 tds. de oliva, en la que voy a friar 1 ¼ c. de ham de sal, corte en pequeños, y mezclarlo hasta como un bacon, voy a agregar 1 tds. de oliva, y dejare sauté hasta que la oliva es transparente, luego agregar 1 ½ c. de sofrito, y estoy en la descripción de mi receta en la descripción de este video, o puedes usar tu propia. Luego, agregar 8 oz. de sauce de tomate. Después de la sauce de tomate, vamos a agregar la carne. Este es una cana de 12 oz. y asegúrate de comprar una carne de carne de calidad y no es demasiado gruesa. Los pasos y ingredientes de esta receta están en la descripción de este video. Siempre usa una carne de carne de carne, y asegúrate de que no te preocupes de usar tu sofrito. Estoy añadiendo 8 oz. de agua, para poder cocinar las patatas. Voy a agregar 2 o 3 patatas de tomate. Después de agregar las patatas. Y cubrir las patatas. Y despegar la temperatura a la calzada o cuchar. Y dejarla cocinar por alrededor de 20 minutos. O hasta que las patatas sean las patatas. Puedes agregar a esta receta. Como le�as o capas. O incluso adobo o sazon. Como quieras. Pero esta receta no necesitaba nada más. Es tan delicioso. realmente espero que te guste y te guste esta receta y que vuelvas a ver de nuevo por suscribirse, no olvides de hacer clic en el like, vuelvas a ver de nuevo, cuidarte de ti y de los amados, te veo pronto, adiós